Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás corazón? Número uno, ¿vale Géminis? Muchísimas gracias por tu apoyo, cariño. Muchísimas gracias mi querido Géminis. Sinceramente, gracias, gracias, gracias. Gracias. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube, jamás voy a entregar lo que es número personal, ni tampoco te voy a decir que pertenezco a algún tipo de ONG. Que tengan cuidado porque hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, con mi mismo nombre y todo. No sé cómo lo hacen, lo he buscado y no los encuentro. Muy bien, Géminis. Empezamos, cariño. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú fueras un pelícano blanco, precioso, y tienes la boca llena de peces. Y es como si estuvieras alimentando a otros pelícanos o otros polluelos, cariño. Pero a ti te rodea como si hubiera un aro dorado, Géminis, que me representa mucho como si fuera la carta del mundo, la suerte. Pero por otra parte, Géminis, también he visto que se acerca una imagen, algo terrorífico, sinceramente, y tú te quedas como aislado, como aislada, cariño. No sé por qué siento mi rey, mi reina. Es como que tú siempre has hecho mucho por lo demás o actualmente de repente tú estás trabajando mucho, te sacrificas mucho para que un grupo de personas, pues, esté bien. Tanto lo que es económicamente o tenga lo que es una estabilidad. Es como que, inclusive, Géminis, como dice en ese dicho, te quitas la comida de la boca para alimentar a ellos. Pero siento, Géminis, que a ti la suerte te sigue, por tu buen corazón, por tu buen acto. Pero es como que, o algo ha pasado en el transcurso de esta semana, o tú de repente, cariño, necesitabas que esta persona se acuerde de ti. Pero es como que en los momentos más difíciles, simplemente tú no existes. Es como que cuando ellos de repente necesitan comer de ti, o necesitan de tu ayuda, Géminis, ahí tú existes. Mas cuando tú estás en un problema, no existes, Géminis. La otra imagen, Géminis, es como que tú estás en una posición de oración, como que estás pidiendo a Dios, al universo, una oportunidad, es como que dijeras, ahora sí, las cosas van a cambiar. Por favor, Dios, dame una oportunidad. Y te van a dar una oportunidad. Pero es importante que tú también aprendas las lecciones de la vida, Géminis. Porque no es que esta situación de repente te esté pasando solamente una vez. Te ha pasado en diferentes ocasiones. Con esto no digo, Géminis, de que tú ahora cambies, de que tú ahora seas una mala persona. Pero guarda un poco para ti. ¿No? Guarda un poquito para ti, cariño. Porque a veces no tienes nada y lo das todo. Tienes que guardar un poquito para ti. ¿Vale, Géminis? Vamos a ver qué nos dicen signos. Signos, signos, signos. Me sale un Leo. Me sale Libra. Me sale Aries. Cierras con un cáncer. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Una cosa es ser buena, bueno. Y otra cosa es que en base a que tú eres una persona buena o buena, se aprovechen. La letra I. La letra H. La letra V. La letra L. La letra W o M. Otra vez la letra H. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Quiero sacar lo que es una carta del tarot, corazón, los guardianes, ¿vale? Los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del ocho de aires o el ocho de espadas. Escucha. Duda de sí mismo, confusión, libre, albedrío. Géminis. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente muchos de vosotros sientes que hay algo que no vas a lograr. O tú, de repente, en estos momentos, Géminis, por cualquier motivo, tienes como miedo. Tienes como temor. ¿Te pasa a veces que cuando de la nada te acuestas y sientes como una sensación de que va a pasar algo o simplemente tienes miedo, Géminis? A mí me pasa esto cada vez que mis predicciones se van a cumplir. Me da miedo. Siento una sensación como, es muy extraño de explicar. Como que te sale de la boca del estómago, en el pecho, y no sabes qué está pasando. Eso se llama intuición. Intuición. El alma siente, Géminis. El alma también, cuando existe una energía negativa o una persona es negativa, tu alma lo siente, tu espíritu lo siente. O simplemente, los acontecimientos que vienen en el futuro, tu espíritu lo siente, Géminis. Siento que muchos de vosotros posiblemente en estos momentos, me dice Richard, ¿Será acaso que me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco, porque yo siento que hay algo, tengo miedo, tengo desesperación? Es como una mezcla de ansiedad. De ansiedad, cariño. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú estás sintiendo esa mezcla como ansiedad, como miedo, esa corazonada? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Una carta. Me sale la carta del cuatro de copas. Tengo que sacar más cartas. Es tu estado de ánimo, mira. Hay algo que, posiblemente cuando tú te vas a dormir, o cuando estás haciendo algo, hay como un pensamiento que no sale de tu mente. Estás pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Un recuerdo o algo. Eso es ansiedad. Cuando tú tienes este tipo de situación, es ansiedad. Pero voy a sacar más cartas para descartar, cariño. Me salen dos. La carta del ocho de copas y la carta del siete de pentáculos, Géminis. Hay un personaje, Géminis, que aparentemente te mira como que, como que tú de repente me dices, Richard, ¿por qué me mira tanto esa persona? ¿Por qué a veces siento que hay algo que me quiere decir? ¿Por qué a veces solamente me queda mirando, nada más? Recuerda, Géminis, que los ojos son el espejo del alma. He escuchado la voz de un hombre. He escuchado la voz de un hombre que me dice, es eso. Es eso, me ha dicho. Pero la voz de ese hombre no era tan mayor. No, a lo mejor puede ser, siento que una energía que puede ser de 30 años o 40, más no, cariño, más no. Pero me ha dicho, es eso. Hay un hombre, un varón que ya no está en esta tierra, que te está enviando un mensaje. Si tú de repente sospechas algo, te está diciendo, es eso, me ha dicho. Siento, mi querido Géminis, que hay un personaje que también te mira, te observa, pero este personaje es como que tiene celos de ti, Géminis. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una persona que se desgarra la piel, cariño, y está representado como si fuera lo que es el cisne negro. No sé si tú has visto esa película. Se desgarra la piel, fíjate bien. Y tiene la mano como si fuera de un, como si fuera del hombre lobo, fíjate, Géminis. ¿Ves? Vale. Yo lo que siento, Géminis, que existe una persona que posiblemente siempre está buscando culpables a su vida, a su problema. Cuando prácticamente todo lo que nosotros vivimos es en base a nuestras decisiones. Pero esta persona siempre es como que te culpa de algo. A lo mejor si tú te separaste de mamá, de papá, o porque de repente tú no has estado mucho tiempo con él o con ella, o de repente, yo qué sé, piensa que tú eres rico, que tú eres rica, yo qué sé. Tú llévalo este mensaje a tu terreno. Esta persona siempre intenta como, no sé si lo hace de una forma consciente o inconsciente, pero siempre te hace sentir mal. Tú sientes que esta persona te hace sentir mal. Y es como que esta situación, Géminis, te ha llevado a un punto de obsesión. O tú de repente me dices, Richard, estoy seguro que lo único que está esperando es posiblemente la parte económica o material. Cariño. Es como que hay una ambición aquí también. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser tu pareja, puede ser tu ex, puede ser hijos, hermanos, da igual. Esta persona no es capaz de hablarte a la cara y decirte, mira, esto es lo que pasa, alguno de ellos. Solo te miran. Te miran. Y es muy peligroso estar cerca de una persona que no habla. Es muy peligroso. Porque esas personas calladitas son más rencorosos. Nunca sabes cómo van a reaccionar, Géminis. Mil veces que una persona te grite, te diga lo que quiera, menos bonito, bonita. Pero esas personas que se guardan son personas con las cuales tú tienes que ir con cuidado. ¿Vale, Géminis? Vamos a continuar. Vamos a ver. Siento que hay una persona que se está portando muy frío o muy fría contigo, muy indiferente. Hay una persona que aparentemente aparece como si fuera, yo qué sé, tu brother, tu causa, tu choche. Pero es una persona un poco negativa. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver. Me salieron dos cartas. Muchas. Voy a empezar por una, ¿vale? Vamos a ver, Géminis. Me sale la carta del ocho de tierra. Escucha. Educación. Enfoque. Detalles. Géminis. Siento a mi querido Géminis que te dicen, perfecto. Tú estás pasando por esta situación. Ahora tienes que centrarte en lo que es en tu vida o en tu futuro o tu proyecto. Si una persona no está de acuerdo contigo, si una persona vibra mal contigo, déjalo. Tú tienes que continuar con tu vida, Géminis. Tú tienes que seguir con tu proyecto. Porque al fin y al cabo, Géminis, lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, que muchas personas solamente se acercan a ti cuando te necesitan. Mas cuando tú necesitas de ellos, no. Entonces tú tienes que también pensar lo que es en tu futuro. Como dice mi madre, Géminis, a partir de los cincuentas ya te duele todo. A partir de los cincuentas te vuelves más lento. Te vuelves más lenta. Si tú estás ahora en esa opción de hacer como las ardillitas, tienes que guardar nueces, cariño, para tu futuro. Pan para mayo, como decía mi madre, ¿vale? Y yo siempre me reía. ¿Para qué voy a guardar pan para mayo cuando estábamos en diciembre? Si ese pan va a estar duro. Yo siempre siento muy bocón, ¿vale? Si ese pan va a estar duro, decía yo. ¿Para qué voy a guardar pan para mayo? No sé por qué siento que hay algo ahí. No sé si tú lo ves, Géminis. Sino que yo tengo aquí la pantallita. Pero no es malo, ¿vale? La energía no es malo. Porque es como una energía blanca. No sé si tú lo ves, ¿vale? No sé, bueno, vale. Entonces, mi querido Géminis, tienes que guardar para ti. Tienes que guardar, ¿vale? Voy a sacar otra carta. Cuando te dice lo que es el despertar, Géminis, cuando te dice perspectiva de vida, despertar, agnegación y pausa, ¿no? Me dicen, tú ya sabes lo que hay. Tú ya sabes con qué tipo de persona te estás relacionando. Tú ya sabes el carácter de esa persona. La energía de esa persona. Entonces, cariño, no gastes combustible en gallinazo, cariño. ¿Vale? O no gastes combustible en cuervos. Porque al final te van a sacar los ojos. Entonces, tú tienes que empezar ahora a buscar nuevos rumbos, nuevas luces. Vamos a suponer que esto te está pasando con tu pareja. Tú sabes que esta persona no está por ti. Entonces, tú tienes que pensar en ti, Géminis. Y más si eres mujer, ¿vale? Porque vamos a ser honestos. Entonces, cuando un hombre pone los cuernos a una mujer, no pasa nada. El macho alfa, cariño, tú sí vales. Tú sí, mi maestro. Tú sí eres mi maestro. Te aplauden y todo, cariño, de verdad. Te aplauden y todo. Pero si una mujer saca los pies del plato, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esta mujer tan mala, de verdad? Te dicen de todo. Te dicen María Magdalena, cariño. Ya me entiendes, ¿no? Te dicen María Magdalena de todo. Es esto. Entonces, chicas, señores, señoras. Ustedes tienen que pensar en ustedes mismos, ¿vale? Y por último, Géminis. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, Géminis. Lo que tú tienes que hacer, Géminis, vive tu mundo, vive tu vida, disfruta. Cariño, estamos en esta vida para aprender, para ser felices. No para que estés agnegado o agnegada en tus cuatro paredes. Cariño, si un hombre no te corresponde, hay miles. Somos como plagas. Si una mujer no te corresponde, hay miles. Hay muchos peces en el río, mi querido Géminis. Entonces, vive. Porque a veces, Géminis, a veces hay mujeres que tienen el concepto que dicen, ya, Richa, pero una mujer separada está mal visto, ¿vale? O simplemente mi familia no acepta esto. Cariño, tú no tienes por qué pedir permiso a tu familia ni a la gente. Es tu vida. Es tu vida, Géminis. Entonces, tú tienes que vivir. Si estuvieras en un país que lamentablemente sus leyes son malas, malas, ¿vale? Como en los países árabes en los cuales las mujeres no tienen casi ni voz ni voto, te entendería, ¿no? Porque primero es la vida. Primero es la vida. Pero si estás, cariño, en Occidente, Latinoamérica, en países donde tú puedes hablar libremente, hacer lo que tú quieres, vive. Géminis. Y estoy seguro que vas a hacer las cosas bien. Con esto no te digo, corazón, que te lo comas todo. Vive. Vive, cariño. La carta del carro representa también lo que es rescate, fuerza de voluntad, victoria, reconocimiento. Solamente falta alguien que te diga, Géminis, tú vas a llegar lejos. Tú puedes con esto. Necesitas que una persona te lo recuerde lo especial que tú eres, Géminis. Entonces, estás en el canal correcto. Es esto, mi querido Géminis, te lo estoy recordando. Porque si tú te das cuenta en esta carta, mira. Aquí hay un ángel que está en una carroza, cariño, precioso, y está con los brazos abiertos. ¿Tú te ha pasado alguna vez en la cual cuando hay buen tiempo, primavera, verano también, dependiendo de la humedad, ¿no? Y tú estás caminando por el campo, por la playa, y sientes la brisa que pasa por tu cuerpo, y sientes tanta paz. ¿Te sientes tan bien contigo mismo? ¿Por qué? Porque estás en libertad. Estás en libertad. Estás rodeado de la naturaleza, de la energía de Dios. ¿Con esto qué te quiero decir, Géminis? Tú tienes que rescatarte. Tú tienes que salir de tus cuatro paredes. Tú tienes que soltar a una persona que te corta las alas. Te está cortando las alas, Géminis. Tú no has nacido para ser esclavo o esclava de nadie. Tú has nacido para ser libre. Siento, Géminis, que muchos de ustedes, a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy lo que es en un trabajo, no me pagan bien, no soy feliz, trabajo horas y horas, apenas tengo tiempo para mí. Sí, yo sé que tú eres una persona fuerte, con carácter, pero no abuses, guapa, no abuses, guapo, porque tu cuerpo, cariño, no es una máquina. Y aunque sea lo que es una máquina, necesita mantenimiento, Géminis. ¿Vale? Yo sé que a lo mejor me dice, Richard, lo hago por ellos. Pero tienes que pensar en ti. Si tú a tu cuerpo, mi querido Géminis, no lo haces descansar, tu cuerpo solito te va a llevar a descansar. ¿Cómo? Con las enfermedades. El cuerpo es sabio, Géminis. Vamos a suponer que tú también estás con una persona que no eres feliz. Todo el día reniegas, todo el día estás triste, todo el día eres infeliz. Aparece luego un cáncer, aparece luego una enfermedad. ¿Por qué? Porque tú no estás vibrando bien, cariño. El cuerpo es inteligente. Tienes que ser feliz, Géminis. No te quedes estancado o estancada con una persona. No te compliques la vida, Géminis. Especialmente para aquellos que a lo mejor están con una persona que tiene compromiso. Richard, pero lo amo. Ya, cariño, pero esta persona no demuestra que te ama al 100%, porque si no, ya hubiera hecho lo que es un cambio por ti. ¿A qué estás esperando, Géminis? No siempre vas a ser joven. No siempre vas a tener fuerza. Vive un poco más, guapa, guapo. Voy a sacarte otra carta. Dice, siete de tierra, inversión, evaluación, paciencia. Si tú en estos momentos, Géminis, vamos a suponer que tú me dices, Richard. Estoy haciendo un proyecto por mi propia cuenta. Lo estoy poniendo ganas, Richard. Dedicación. Y no lo dudo. No lo dudo. Pero las cosas van lentas. Apenas me alcanza para pagar el alquiler y para comer. Ni bien comido. Paciencia, Géminis. Cuando tú siembras un árbol, ¿acaso tú pones la semilla y al día siguiente ya estás cosechando esos frutos? No. Algunos árboles tardan años en dar frutos. Pero hay que tener paciencia, dedicación. Tú sabes que esto te va a dar algo bueno para tu futuro. Lo riegas, lo abonas, Géminis. Vamos a suponer, Géminis, que tú en estos momentos, de repente, yo que sé, cariño, tienes un hijo o una hija, Géminis. Y tú de repente estás entregando todo lo mejor para esta persona, cariño. Pero me dice, Richard, apenas puedo darle lo que es lo básico. Me gustaría darle más a este hijo, a esta hija. Esto, mi querido Géminis, es un gran error que cometen muchos padres. Con esto no te digo que a tu hijo lo dejes en la calle. No. Pero tú tienes que enseñarle a valorar las cosas. Que las cosas no se consiguen simplemente tronando los dedos. Eso tú tienes que enseñar. A veces los padres Géminis pecan que si el hijo quiere el coche nuevo, lo compras el coche nuevo. Que si el hijo quiere pantalones de marca, lo compras pantalones de marca. Y si le da de repente un pantalón sencillo, te lo desprecia. ¿Por qué? Porque no está valorando o no es consciente que para poder obtener ese dinero, tú tienes que sacrificarte mucho. Entonces tienes que enseñar también a valorar las cosas. Y tienes que enseñar a tu entorno a que te valoren, Géminis. Y eso se hace con paciencia. Con paciencia. Yo sé que a lo mejor mucha gente me dirá, Richa, pero es que es mi único hijo, mi única hija. Cariño, da igual que sea tu único hijo, tu única hija. Enséñale valores. Enséñale valores, cariño. Si tú no le enseñas valores, este hijo, esta hija, no te va a valorar tampoco a ti. Sí, enséñale valores. Cuando tienen un hijo, una hija, sé que le da mucha ilusión, quieres darle todo lo que tú de repente no has tenido, pero lo estás haciendo un daño, Géminis. Y siento que muchos de vosotros posiblemente con esa imagen de ese pelícano que en su boca tenía muchos peces, le da de alimentar a sus polluelos, pero luego simplemente se olvidan de ti, Géminis. ¿Por qué? Porque tú lo has dado todo fácil, cariño. Ellos piensan que tú prácticamente eres una persona de acero, que lo tiene todo. No lo has hecho entender de que el dinero cuesta obtener, de que es un sacrificio, Géminis. Tienes que enseñarles, cariño. Voy a tomar mi agüita. Muy bien. ¿Por qué te digo, cariño? Porque esta frase también dice todo lo que tú siembras vas a cosechar y tienes que saber sembrar, Géminis. Si tú no sabes sembrar, Géminis, al final los frutos pueden salir podridos. ¿Ya está? Esa es la frase, corazón. Vamos a continuar. ¿Por qué te digo todo este sermón? Porque aquí sale la carta del ocho de aire y el mensaje dice duda de sí mismo, confusión, libre albedrío. En estos momentos de repente te preguntas ¿por qué? ¿Por qué me pagan así? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué la vida se empeña así conmigo? Todo es en base a nuestras decisiones. Por eso la palabra libre albedrío, Géminis. Tienes que hacer las cosas bien. Yo sé que tú lo haces con toda la voluntad del mundo pero no bajes las estrellas de un solo golpe a tu entorno porque no te lo van a valorar. Cariño. ¿Y esto también pasa en el amor? A lo mejor conoces un chico, una chica oye papi, mami, te llevo al restaurante, lo compras ropa, trata de hacerlo feliz. Mira, para ejemplo, un botón. Ahora me he acordado. Lo he visto en las noticias, ¿vale? Y mira que yo no soy de fútbol. Sinceramente, yo no soy de fútbol. ¿Por qué, Richard? ¿No adoras a Messi? ¿No adoras a Cristiano? No, sinceramente, ¿vale? Siento una admiración por Cristiano. Sinceramente, ¿sabes por qué? Porque es una persona que ha salido desde abajo, una persona muy humilde, una persona que siempre, a su madre siempre lo pone lo que es en un altar, la cual habla, que es una persona de buen corazón, un buen chico, una persona que también inculca a sus hijos a ganarse también lo que es el dinero, ¿vale? Entonces, por eso sí, de Messi no tengo nada que hablar, ni bueno ni malo, sinceramente, ¿vale? ¿Y por qué no miro lo que es el fútbol? ¿Por qué, cariño? Porque si tú vas a una cancha de fútbol o te vuelves socio de algún club, estás pagando, ellos están viviendo de tus aportaciones, pero a veces cuando están por aquí, por Barcelona, ni te miran, es esto, ni te miran. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué, vale? Prefiero ser sincero. Prefiero ser sincero, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, tú conoces al jugador, creo que es brasileño, Kaká, ¿no? ¿Vale? No soy de fútbol, ¿ves? No soy de fútbol. Hace poco he visto lo que es un portal, en una página, cariño, en la cual su mujer se divorcia de este jugador. y dice que se divorcia porque él es muy perfecto. Prácticamente, una persona fiel, una persona dedicado, porque creo que inclusive, si no me equivoco, es una persona que es cristiano, si no me equivoco, ¿vale? Creo que es evangelista, no lo sé, si no me equivoco. Entonces, cariño, esta mujer dice que es la persona perfecta, pero al ser muy perfecto, esta mujer no tiene emociones, cariño. Le gustan los hombres malos, es esto, ¿vale? Le gusta tener vidilla. Géminis. Y esto pasa mucho, Géminis. Esto pasa mucho. Cuando tú eres una mujer de tu casa o un hombre de tu casa, lo atiendes, lo cocinas, lo limpias, cariño, lo tienes como un rey, como una reina, el 99.9% y dejo solamente un 1%, cariño, al final les ponen los cuernos y se van todavía con la persona que se lo ha comido todo el barrio. Todo el barrio se lo ha comido y ha pasado fronteras, cariño. Es como yo. Es como yo. Se da tres vueltas al mundo y si hubiera vida en otro planeta, también se lo comen, cariño. También se lo comen. ¿Y qué ha pasado aquí? Richard, ¿qué ha pasado? Si he sido bueno, he sido buena. ¿Qué ha pasado? Porque lo has bajado las estrellas de un solo golpe. Porque no lo has permitido de que esta persona te valore. te respete, cariño. Lo has visto todo fácil. Es así. Lamentablemente, el ser humano así funciona, Géminis. Así funciona. Quieren un poco de emoción, de vidilla. Es esto, cariño. ¿Por qué crees que nosotros estamos en esta tierra? Antes de estar en esta tierra, nosotros éramos seres de luz, cariño. pero optamos por tener este cuerpo físico, por estar en esta tierra, porque nosotros éramos observadores de lo que pasaba en la tierra y queríamos experimentar. Y tú me dirás, Richard, pero al ser ser de luz, todo es perfecto, todo es paz. pero quizás aburrido, ¿no? Mi querido Géminis. Entonces, por eso que nosotros estamos aquí para experimentar, para aprender, para evolucionar, Géminis. Estamos aquí. Yo, sinceramente, Géminis, te lo digo, como yo siempre digo, yo soy, yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde, en la cual muchas veces nos ha faltado inclusive comida, en la cual muchas veces no me he podido vestir bien, cariño, he estado enfermo también. Pero mi querido Géminis, con el tiempo entiendo que la vida es bella, la vida es perfecta y no renunciaría a nada de lo que yo he vivido, a nada, cariño, a nada renunciaría. ¿Por qué? Porque tenía que experimentar todo aquello, porque tenía que conocer a aquella persona, porque tenía que vivir ese momento. Y sinceramente, cariño, yo amo la vida. Y quizá de repente me dicen, Richa, pero estás solo, no estás con la familia cerca, pero están en mi corazón. Yo amo la vida, yo adoro la vida. ¿Y cómo me gustaría de repente ser como Matusalén, vivir, yo que sé, 500 años? Pero sé que es imposible, ¿no? Dios, cuando quiera, pues me llevará. Pero me iré con una sonrisa de oreja a oreja, porque he vivido y he hecho todo lo que yo quería en mi vida. Entonces, mi querido Géminis, no te lamentes, no te sientas mal, vive, disfruta, que la vida es un carnaval, cariño. Hoy estás aquí, mañana no sabes dónde. No te arrepientas si a lo mejor has estado con una persona y ahora te has separado porque eran maestros de vida, maestras de vida también. No te arrepientas si tú de repente, cariño, has ayudado a lo que es a una persona, ya está, lo hecho está hecho, ahora piensa en ti. Tenías que experimentar que esa persona no era buena persona para que te deas cuenta que tiene que estar lejos de tu entorno. Nada es por casualidad, Géminis. Nada es por casualidad. Nada pasa en tu vida por casualidad. Todo tiene un aprendizaje, Géminis. Todo, corazón, ¿vale? Entonces, no te sientas confundida, confundido, porque muy pronto vas a ver la luz, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Así son las lecturas bonus. No es para decirte, ¡ay, Géminis, pelucho, te está babiando! No. Es para que tú reflexiones, luego de esta lectura medita, piensa, cómo puedes mejorar tu vida. ¿Qué deberías hacer para tu cambio? Escucha, dice, cambia tus pensamientos, cambia el futuro. Al final de cada día, antes de dormir, eso yo lo hago, ¿vale? Repasa los eventos del día. Si algo no sucedió como deseabas, reprodúcelo en tu mente tal como deseabas que ocurriera. De esta manera, has cambiado por completo tu futuro. Interesante. Es interesante, cariño. Mira. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que tú de repente querías esa entrevista de trabajo. Necesitabas ese trabajo, Géminis. Vamos a suponer. Tú has tenido esa entrevista de trabajo, pero lamentablemente no te han dado esa oportunidad. Te vas triste, cómo es posible. Seguro que ya no voy a poder trabajar en aquello. No. No pienses en eso, Géminis. Cuando te vayas a dormir, visualiza que ese trabajo va a ser tuyo porque te volverán a llamar, porque vas a tener una oportunidad, porque van a pensar en ti. Entonces, tú estás cambiando el futuro. Tú estás diciendo al universo, yo quiero esto. Lo quiero y lo quiero y lo quiero. Y el universo, cariño, tú no te preocupes cómo, te lo da. Géminis. Corazón. Vamos a suponer que tú, un hombre o una mujer, te rechazó. Tú no te vayas triste. ¿Vale? ¿A quién no nos han rechazado alguna vez? ¡Uh! A mí un montón, cariño. Es esto. ¿Pero acaso yo estoy amargado? No. No estoy amargado, cariño, al contrario. Me ha servido corazón porque si supieras todo lo que he comido. Entonces, mi querido Géminis, no te vayas triste. Di, bueno, este hombre, esta mujer, se lo pierde. ¿Vale? Por algo pasan las cosas. ¿Quién te dice a ti que tú te estás fijando en el Kevin, en la Lupe, cariño? ¿Vale? En de tu pueblo, corazón. Y a lo mejor un día te conectas al internet, haces un viaje y conoces un nórdico, cariño, de dos metros, enorme, como te gusta, Géminis. Y encima millonario, cariño, y guapísimo, como un modelo. Y tú miras atrás y dices, ¡Wow! Si lo hubiera aceptado al Kevin, Dios mío, ¿Cómo hubiera sido mi futuro? ¿Cómo hubieran salido mis hijos? Géminis. Y con esta persona, te sientes bien, te sientes feliz. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad, mi querido Géminis. Todo tiene un porqué. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. La carta del ocho de oros. Muy pronto se va a arreglar tu situación económica. Puede ser dentro de ocho días o dentro de veintiocho días. O simplemente te van a dar esa respuesta a lo que es en la parte económica o un proyecto. O vas a tener el contacto de una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. No sé por qué siento un Capricornio. Piel blanca, cabello negro. O puede ser piel trigueña, morenito, morenita. La carta de la reina de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que tiene un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa. O de repente, corazón, tú sientes que una persona que quizás tú lo has apoyado y tiene lo que es un alto cargo, esta persona pues simplemente te da muchas largas. A lo mejor de repente tú le has pedido lo que es una ayuda, un apoyo, esta persona podría ayudarte, pero necesita que tú presiones. O de repente tú estás con esta persona y esta persona no te responde el mensaje, necesita que tú presiones. ¿Vale, cariño? Espero que te guste esta lectura, corazón. Bendiciones. Estamos en contacto. Así que vive la vida loca, corazón. ¿Vale? Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Géminis.